vamos a ver ahora las herramientas de la parte izquierda vamos a dividir o clasificar ellas para su mejor entendimiento no es algo que ya esté propiamente clasificado aquí porque todos están en uno solo pero nosotros vamos a apartar lo que sería herramientas de selección de pintura dibujo para poder ilustrar mejor todas ellas en el fondo todo es uno solo debemos recordar que para configurar todos ellos estarían acá en vista y si vemos mucho más abajo dice personalizar herramientas hago clic y vemos que ahora estas son todas las herramientas que disponemos pero estarían mezclado otras herramientas de aquí persona lo cual sería licuado revelado asignación tonal e incluso de exportación muchas herramientas estarían mezcladas lo que nos interesa sería la que utilizamos constantemente llamada foto entonces en foto ahí estarían todas estas herramientas claro que podría yo de alguna otra forma acceder a estas otras herramientas entonces tendremos un montón de ellas acá lo cual podríamos también aprovechar para utilizarlas muy bien lo que nosotros queremos es a cambiar de qué manera se va a distribuir si tengo mucho espacio pues puedo ponerlo en una sola línea acá en mi caso vemos que pues no tengo suficiente espacio y se esconden estas otras para evitar eso yo desde un principio lo puse en dos columnas claro que podría poner en muchas más columnas así como en him que es una similar también adobe photoshop igual se distribuye de esta forma en nuestro caso como estamos acostumbrados a photoshop lo voy a poner en dos columnas y simplemente digo cerrar si he hecho modificaciones cambios o alteraciones por ejemplo arrastrando aquí a la parte izquierda como esta tengo dos varitas acá mágicas llamada selección fluida o tendré otras herramientas como estas de aquí luego resulta que no los quiero distribuido en esta parte y no me acuerdo en dónde corresponde cuál sacar y cuál volver a poner entonces para eso tendríamos esto de establecer hago clic me lo deja como recién instalado nuevo entonces ya no voy a tener problema de experimentar cuáles adaptaría mucho mejor una vez que hemos seleccionado en nuestro caso con dos columnas lo he puesto digo cerrar y ahora comenzamos a trabajar con el mismo vamos a ver por lo tanto en este primer momento las herramientas de selección entre las primeras herramientas acá aunque no es propiamente de selección es esto de vista simplemente nos permite hacer un paneo de toda nuestra área de trabajo no está moviendo absolutamente nada lo que está haciendo es darnos una una vista con movimiento lo cual yo puedo recorrer pero no estoy moviendo los objetos nada porque esto es la mesa de trabajo esta sería la primera herramienta la segunda sería propiamente de mover cuando yo coloco algún elemento cualquiera que fuese esto por ejemplo lo voy a seleccionar ahí 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 lo voy a colocar u otro puede ser cualquiera de estos así y lo voy a poner un color diferente así voy a hacerlo de esta manera incluyendo un texto entonces bienvenido y ahora lo voy a poner un color más contrastada muy bien entonces ahí ahora cuando elijo con esta herramienta pues hago un clic y puedo elegir por ejemplo acá sin necesidad de tener que venir a la derecha en muchos otros programas por ejemplo si no lo configuro como en him si quiero seleccionar el texto tendría que venir en la parte de capas hago clic en texto y estaría elegido pero aquí en affinity fotos directamente con la herramienta mover en este caso con esta de aquí su atajo de teclado es B hago un clic y ya está seleccionado este también y este también y cuando seleccionamos pues tendremos una serie de cosas que podríamos cambiar y modificar en primera instancia desde acá por ejemplo puedo cambiar el tamaño de lo que he seleccionado así aquí a lo ancho aquí a lo alto y aquí para poder rotar voy a hacer control z así muchas de estas modificaciones tendremos en este panel que anteriormente hemos habilitado que sería transformar entonces si vengo a ventana aquí estaría habilitado transformar esto de transformar puede darnos un control más absoluto por ejemplo en lugar simplemente de tantear cuánto sería el tamaño así haciéndolo a pesar de que hay un tall tip ahí que me indica cuánto es de ancho y alto que se está cambiando ahí por ejemplo 844 píxeles me indica en lugar de hacerlo así al tanteo desde aquí puedo controlar aquí está el ancho aquí está el alto entonces puedo decir mil acá tiene siempre que estar anclado esto para que mantenga la proporcionalidad de ancho y alto si digo mil píxeles aprieto enter automáticamente se ha cambiado el alto también he cambiado el ancho pero el alto se ha cambiado automáticamente porque aquí está encadenado así que puedo hacer los cambios también desde el panel transformar al igual que desde aquí mismo al igual que hay otras opciones por ejemplo estos del punto de giro acá de rotación y lo puedo decir exactamente ahí que esté o al centro y aquí está el centro y cuando lo hago el giro estaría desde el centro si le digo aquí en la parte inferior derecha para el giro si hago el giro acá lo voy a hacer ahí en la parte inferior derecha vamos a ver exactamente ahí quiero esto sería también ahí o ahí esto y ahora en la rotación también desde aquí puedo controlar y vemos que la rotación se está dando desde este punto de aquí así entonces puedo rotar desde aquí mismo o desde aquí muy bien ahí y aquí estaría su eje igual esto de distorsión casi no lo utilizamos mucho desde esta forma muy bien pero aquí tendría entonces tendríamos la posición en el eje x y eje y si lo pongo cero sería acá aquí también cero vemos que este sería el punto entonces en el eje x sería ahí cero vemos que su al ser su eje y acá aquí en la parte inferior derecha ahí sería el punto 0 si lo hubiese dicho al centro totalmente al centro este sería el centro vemos ahí que lo puedo mover ese sería el centro y entonces cuando yo establezco el mismo lo puedo poner acá cero aquí 0 vemos que exactamente el centro estaría en el punto 0 de mi área de trabajo que sería en la parte superior izquierda si lo hubiese puesto aquí ahora lo pongo 0 y aquí 0 vemos que ahora este punto eje de movimiento estaría en la parte superior izquierda entonces aquí y eso me ha permitido poner a obtener mayor control y ponerlo donde yo quiera mimar pero esta herramienta fundamentalmente es la que nos permite hacer movimiento aparte si selecciono otros elementos como esto también me permite cambiar el tamaño distorsionarlo muchas veces cuando no está anclado esto pues utilizo la tecla shift y me mantiene la proporcionalidad también puedo girar así e incluso muchas veces existen algunos botones acá algunas opciones adicionales que vamos a poder acceder al mismo entonces podría tratar así con esto así de distorsionar distorsionar equivalente a este de aquí desde la orilla esperamos que aparezca esos puntos ahí esas flechas opuestas entonces podría hacerlo así muy bien y también acá espero las ahí flechas opuestas y la distorsión me muestra vemos que es muy muy versátil trabajar de esta manera cuando hago clic en texto me aparece las opciones contextuales de texto arriba cuando hago de esto me aparece opciones contextuales de la selección en este caso de las imágenes me dice por ejemplo el tamaño a cuántos puntos por pulgada puedo reemplazar por otra imagen esto relleno nada tiene que ver porque es una imagen como tal y también si lo puedo poner trazado alrededor de mi imagen lo puedo decir que sea color verde y el trazado mucho más grueso color verde ahí si selecciono esto pues me aparecen opciones contextuales como cambiar el color de relleno ahí o el trazo y puedo poner un trazo color verde ahí igual que esto entonces si selecciono me da opciones de texto en la parte contextual de las herramientas así que para esto sirve esto de mover prácticamente es para seleccionar en completo uno de estos muchas veces por ejemplo acá estoy en este texto si hago doble clic con esta misma herramienta ingreso dentro del texto en algunas circunstancias acá alguna de estas imágenes cuando lo hago doble clic si tiene opciones de ingresar como objeto inteligente va a ingresar acá por ejemplo si hago doble clic hemos ingresado a estas opciones de aquí vemos que podríamos manipular estas opciones de aquí entonces haciendo doble clic con esta herramienta hemos accedido al mismo si hago un solo clic pues normal estamos seleccionando si hago doble clic vemos que hemos habilitado estas opciones de aquí yo al contexto si esto tendría muchas más opciones pues también las podríamos acceder desde ahí muy bien entonces con esta herramienta nos va a posibilitar así hacer el movimiento luego otra de las cosas sería acá estas herramientas de selector de color y selector de estilo el selector de color por ejemplo algo de mi área de mi imagen puedo seleccionarlo y me aparece aquí por ejemplo este café hago clic aquí y vemos como me ha aparecido aquí y si hago doble clic en esta parte pues ese color que he seleccionado estaría aquí en su valor RGB acá red, green, blue rojo, verde, azul estaría acá el rojo 136 el green acá 92 el blue 67 igual que el RGB acá pero esto es para el hexadecimal entonces este es su valor hexadecimal y este es para la impresión CMYK SIA, magenta, amarillo y K y esto es tono, saturación y luminosidad entonces si voy a utilizar cualquiera de estos valores pues ya los tengo acá con esta herramienta entonces por ejemplo quiero saber esta parte del rostro o alguna parte de acá hago un clic vemos aquí que ya me lo ha traído y por ejemplo para HTML CSS cuando manejamos colores o para diseño y desarrollo web o de aplicaciones manejamos valores hexadecimales y aquí tendríamos dicho valor solo tengo que copiar a otro lugar y exactamente este tono de rojo me van a dar entonces para eso sirve esta herramienta de selector de color la otra sería el selector de estilo por ejemplo acá vamos a poner con otro diferente entonces acá especie de dona con shift restringo el ancho y el alto para que mantenga la proporcionalidad y voy a dar otros colores diferentes simplemente para ilustrar mejor azul y el trazo que sea color acá puede ser rojo y el grosor que sea 10 acá lo voy a poner 10 muy bien vemos que es otro color tanto de relleno como de trazo el grosor de trazo y todo lo demás entonces esta herramienta me permite seleccionar el estilo de otro objeto y aplicarlo al objeto seleccionado pues cual está seleccionado esto luego hago clic en esta herramienta no olvidemos que cuando tiene un triángulo acá en la parte inferior es un grupo si hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón se habilita el resto de las herramientas para visualizar he seleccionado esto y hago un clic acá inmediatamente ha cambiado acá los valores otro color de relleno otro color de fondo otro grosor de trazo y en este caso el color de trazo el grosor de trazo el relleno todo eso me lo ha cambiado a lo que he elegido que sería el de arriba entonces para eso sirve primero selecciono el objeto luego selecciono la herramienta y con esta herramienta hago clic en otro entonces inmediatamente se aplica al objeto seleccionado dichas características o estilos luego tendría acá la herramienta recortar es para todo el espacio de trabajo en su conjunto nosotros hemos dicho en documento cambiar el tamaño del documento estamos trabajando con esto pero yo desde aquí puedo cambiar el tamaño si quiero y lo puedo desencadenar para que arbitrariamente el ancho y el alto sean diferentes pero en este caso lo voy a dejar todo como está entonces lo puedo hacer con esta herramienta de recorte me aparece esta malla y lo que nos interesa acá es que yo puedo recortar mi espacio de trabajo de esa forma hasta aquí y ahora lo digo aplicar en esta parte entonces digo aplicar y ahí estaría si vengo otra vez a documento cambiar el tamaño del documento vemos que ya no es 1920 y es otro valor el cual sería 1589 el cual esto acabo de redimensionarlo y se ha visto reflejado también aquí entonces lo puedo hacer desde cambiar aquí o con esta herramienta e incluso nos posibilita también hacer una especie de rotación si yo lo voy a girar así me va a mantener solamente esta fracción si lo digo muy bien aplicar vemos que me lo ha girado el resto y me ha mantenido esta fracción todos estos pues lo ha escondido así simplemente los puedo traer nuevamente y así otra vez enderezarlos todos ellos pero como vemos eso me va a posibilitar esta herramienta recortar estaría al menos lo estamos tomando dentro del grupo de herramientas de selección muy bien esto podría esconderlos también ahí ahí y el texto acá muy bien me voy a quedar con esta imagen así luego tendríamos otras herramientas acá por ejemplo esta de selección que es que utilizamos bastante acá hay muy poco contraste todos los colores son casi uniformes voy a eliminarlo y voy a traer y voy para que ilustremos un poquito mejor vengo a archivo al menú archivo colocar dentro de colocar voy a buscar una imagen con un contraste un poquito más alto como esto y lo voy a decir abrir puede hacer un clic y el tamaño original me lo va a traer acá como estamos viendo o puedo tener un control vengo a archivo y colocar vengo selecciono mi imagen digo abrir y acá hago un clic y arrastro entonces he tenido mayor control al respecto esta herramienta nos va a posibilitar hacer selecciones siempre con la ayuda de lo que sería la parte equilibrada de color o sea un poquito de contraste para el color se llama la herramienta de pincel de selección es la que más utilizamos por ejemplo si hago clic de esa forma estamos seleccionando toda esa área de color claro que podríamos cambiar el ancho eso y vemos aquí estamos diciendo ajustar a los bordes que es lo que nos interesa y todas las capas pues no está activado solo nos interesa la capa donde estamos ahora seleccionada la cual sería esto de aquí y podríamos mantener unos bordes un poquito más suaves entonces ahí y vemos que estaríamos seleccionando de esa manera luego continúo la parte de aquí de esa forma y de esa manera sería la selección vemos que si nos hemos pasado pues aquí en lugar de utilizar esto que sería la parte de añadir una nueva selección porque si lo suelto podemos seguir agregando más selecciones pero si aprieto esta otra opción entonces lo que hago es restar selección como acá por ejemplo el dedo si vemos es más pequeño que el pincel entonces el pincel puedo reducir y ahora puedo acercarme mucho más y acá hacerlo de esta forma así muy sutilmente una de las cosas que probablemente más tardamos es que necesitamos seleccionar perfectamente cada una de las cosas es por eso que trabajamos de esa manera muy bien una vez que se ha hecho la selección ustedes se pueden decidir que realizar con dicha selección generalmente dijimos que lo ideal sería crear una máscara así si no es esa parte que queremos pues simplemente acá lo que hago es invertir o selección invertir y ahora creo una máscara me quedo con el objeto en cuestión y esta máscara generalmente lo que hacemos es arrastrar hemos indicado que solo afecte nada más a la capa que necesitamos no al resto de los demás de esa manera trabajaríamos voy a hacer control Z si viéramos también podemos anular la selección si solo deseamos de acá nada más pues en la capa como tal selecciono la herramienta aquí esta una vez que hemos seleccionado la herramienta le digo acá añadir y ahora por todas estas partes paso de mi figura y hubiera sido igual que hace un instante pues acá por ejemplo nos hemos pasado un poquito lo puedo sustraer y continúo ahora con esto entonces voy agregando ahí selecciones a mi figura principal de mi imagen ahí y ahí una vez que hemos terminado esto esto también lo voy a hacer así ahora otra vez vengo y hago incluso esto más hago acá máscara entonces ya estaría enmascarado voy a hacer control Z no olvidemos que podríamos con la tecla suprimir o eliminar o hacer cosas como esas según lo que vayamos a elegir muy bien voy a deseleccionarlo y también podemos hacer muchas cosas más con la herramienta de selección acá tendríamos para perfeccionar borde esto es una ayuda que nos da aquí por ejemplo el cabello es una es una de las cosas más difíciles de seleccionar porque tiene muchos elementos que a veces no podemos controlar igual que las copas de los árboles cosas como esas es un poquito difícil de controlar una vez que hemos hecho la selección así por ejemplo si me acerco mucho más vamos a ver acá si me acerco mucho más al cabello estas partes es un poco difícil de seleccionar porque se fusiona casi con el fondo entonces en perfeccionar borde puedo ayudarme con el mismo vemos que incluso con las mismas características lo puedo dejar y voy pasando así suavemente y lo va a ir seleccionando el intermedio voy a decir que no tanto voy a hacer control z por aquí voy a pasar entonces algunos pelos de ahí me lo va a recuperar como estamos viendo y le digo aplicar la selección es un poquito mejor eso es para perfeccionar bordes ustedes manipulan todo esto para ver mucho mejor entonces el cabello y todo eso entonces de esa manera esta herramienta nos posibilita selección es la que más utilizamos otra de las cosas es que hemos indicado anteriormente una técnica sería similar a esto pero esto va recorriendo acá lo que serían colores similares o analógicos o colores iguales por ejemplo este verde fácilmente puedes seleccionarlo porque sabe que es verde pero que va a pasar si yo quiero un pincel así un poco más libre que sin importar que color sea por donde yo pase pues pueda hacer la selección si vemos acá no tendríamos eso al menos no en esta parte y de hecho si debería haber como esto de selección fluida por ejemplo entonces para eso vamos a utilizar la siguiente técnica de hecho si debería haber esa herramienta pero lo podemos hacer de la siguiente forma por eso quizás no no nos lo han puesto acá como lo hacemos como anteriormente hemos indicado al principio hemos indicado esto de máscara rápida hago clic y lo habilito y ya está está seleccionado adecuadamente esto no olvidemos de mujer sonriente luego habilito lo que sería acá máscara rápida vengo a buscar el pincel normal este es el pincel normal o regular o el estándar el pincel de pintura y hemos dicho acá dos colores blanco y negro si hago doble clic y pinto blanco pues el blanco acá vemos que deja pasar la información así y en el otro caso pinto totalmente de negro acá esconde la información es como una especie de capa pero cuál es la diferencia de aquí estaríamos hablando de selección vamos cuenta que quiero seleccionar esto de la polera de aquí y que no se y que no se rija por los contrastes ni nada de eso quiero hacerlo a mano alzada entonces pues simplemente pinto color blanco y le digo por acá veamos estoy pintando color blanco sobre acá esto de la capa en cuestión y le he habilitado esta máscara rápida entonces así lo he hecho muy bien y una vez que está toda esta parte pues ahora simplemente desactivo la máscara rápida y he hecho mi selección como acabamos de ver entonces mediante esta herramienta de pincel de pintura he hecho una selección puedo otra vez continuar y mejorar la selección así y luego ya con el objeto seleccionado hemos indicado que podríamos crear máscara o eliminarlo o mejorarlo todo eso pero entonces esto ha reemplazado una herramienta con la cual no contamos muy bien la siguiente herramienta sería este de selección fluida manejamos niveles de tolerancia a diferencia de la anterior de selección simplemente porque por donde pasamos selecciona tomando en cuenta los colores uniformes acá pasa lo mismo pero en lugar de ir pasando por todas partes hago un solo clic y vemos que ha detectado todos los colores uniformes si apreciamos saca la parte del dedo esta fracción por ejemplo también lo ha seleccionado es ahí donde nosotros jugamos con los niveles de tolerancia voy a deseleccionar vengo acá puedo decir que aumento la tolerancia ahora cuando hago clic muchos más elementos se han seleccionado y si ahora digo con menos porcentaje por ejemplo ahí hago un clic así vemos que ahora el dedo ya estaría en esa parte no seleccionado entonces así voy aumentando las selecciones aquí pero cuando dice nuevo hago un clic desaparece la anterior selección y continúa con la nueva si hago clic en el verde ha deseleccionado el anterior y ha continuado con el verde por ejemplo el verde vemos como solo fragmento nada más de ahí lo selecciona tengo que aumentar un poquito más la tolerancia por ejemplo ahí más área de verde si aumento la tolerancia hasta ahí mucho más área de verde tanto que ha pasado al otro color que no corresponde entonces nosotros tendríamos que con esto jugar el mismo los niveles de tolerancia es lo que más tendríamos que utilizar acá entonces así si quiero sumar a selecciones por ejemplo hago clic vemos acá que ha seleccionado vamos a quitar tolerancia para que entendamos mejor he seleccionado pero quiero aumentar esto entonces aquí activo añadir ahora hago un clic se ha añadido esta nueva selección de acá de la parte del dedo por ejemplo aquí esto ya está seleccionado si le digo quitar entonces hago clic en el dedo de esta parte lo ha quitado pero también fragmento de esto y esto sería quedar con intersecciones ¿a qué equivale? pues esto es similar a por ejemplo podríamos hacerlo de la siguiente forma entonces esto es para una nueva selección hago clic cuando hago clic en otro lugar deja de seleccionar esto aumenta una nueva selección a la ya existente esto quita una selección a la existente estamos quitando selecciones y esto nos quedamos con la intersección por ejemplo si estuviese seleccionado de esa forma veamos muy bien esto está seleccionado si opto por esto así me quedo con la intersección de uno y otro no con ni el primero ni el segundo con la intersección hagámoslo de esta manera creo así uno nuevo y con este otro me quedo con la intersección que quedaba acá entonces sería eso muy bien así que esto es para colores uniformes y aquí ustedes manejen la tolerancia esto siempre también tomen en cuenta la capa actual es mucho mejor cuando tenemos varias capas es difícil poder manipular todas ellas con las selecciones siempre al menos en mi caso siempre digo que voy a seleccionar la capa actual tengo mayor control del mismo por ejemplo café todo el área café luego hay otras herramientas de selección como estas de aquí por ejemplo en rectángulo hago clic y tengo la selección de rectángulo si aprieto suprimir pues vemos como ha suprimido pero esta selección nosotros lo vamos a aplicar a la anterior entonces a esto por ejemplo sigue considerándolo como imagen para lograr esa selección solo fragmento y no lo tome como objeto inteligente más o menos hago clic con el botón derecho hemos dicho anteriormente y le digo rasterizar ahora ya estaría como pixel entonces si hago esta selección aprieto la tecla suprimir ya me lo he eliminado fragmento de eso entonces voy a hacer control z y ahora como anteriormente dijimos si hago una intersección ahí solo la intersección es la que toma en consideración de dos selecciones diferentes esto es una selección nueva cada que hago una selección quita la anterior esto añade una nueva selección a la ya existente así esto va quitando selecciones a donde vamos pasando y esto solo nos quedamos con el fragmento de la intersección no solamente en rectángulo podemos hacer selecciones así con esto por ejemplo entonces voy a seleccionar adecuadamente con esto si no también podemos hacerlo en marco elíptico ahí y para distinguir perfectamente el círculo hemos dicho que apretamos la tecla shift desde acá aprieto la tecla shift y estaría se apretó la tecla suprimir hemos eliminado esa imagen luego voy a hacer control z y para deseleccionar siempre estamos apretando este atajo de teclado control d luego la tercera sería solamente una columna con un píxel acá se hago clic no se nota mucho pero si yo hago un así de manera un zoom de manera muy exagerada vemos que me ha creado una selección de una columna pero de un píxel de ancho y lo mismo pasaría con este otro vemos que si tendríamos las mismas opciones voy a apretar de seleccionar o este otro y esto de acá hago clic entonces vemos como me ha hecho una selección de un solo píxel de alto horizontalmente todo horizontalmente pero de alto solo un píxel y esto era lo mismo en lugar de horizontal vertical muy bien luego tendríamos esto de selección a mano alzada es muy similar a la anterior acá hago un clic y arrastro y por donde voy pasando ahí se hace selección esto es más o menos el equivalente a lo que habíamos dicho de reemplazar con esto de pintura pero con pintura hemos visto que a veces para hacer selecciones nosotros nos gusta un poquito mejor pintar entonces esta herramienta es el reemplazo a lo que hemos indicado anteriormente el de pintura y con máscara rápida en lugar de eso podemos utilizar el de acá mano alzada por ejemplo vengo acá solo el dedo hago clic voy pasando por ahí y cuando llego al principio está seleccionado de esa forma algo interesante acá es que aquí vemos que esa mano alzada yo le puedo decir en polígono hago clic y suelto clic y lo suelto clic y lo suelto clic y lo suelto y así hago clic y lo suelto varias veces y llego al principio y está la selección voy a deseleccionar y el tercero sería magnético hago un clic y simplemente lo suelto y por donde voy pasando se va creando unas anclas esas anclas y cuando llego al principio hago un clic y ya estaría la selección esta herramienta así que tiene tres formas esta herramienta mano alzada tiene la propia mano alzada el polígono y el magnético son tres herramientas en uno solo y también cuenta con esto de una nueva selección añadir restar y quedarme con la intersección entonces esto de calar es que no sea tan rígido sino un poquito más flexible la selección por ejemplo si le digo a mano alzada el calado le digo ahí cuando yo hago clic de esa manera y hago la selección así por ejemplo vamos a verlo vamos a ver que no sea tan grande sino algo ahí mucho más suave y tenue vamos a ver vemos que el calado es exagerado entonces lo voy a decir más o menos ahí significa esa tolerancia que me da alrededor de mi selección vemos que a pesar de que lo he hecho mucho más allá me lo ha traído mucho más aquí si elimino ahora vemos que el corte no es rígido ni tajante ni contrastado es mucho más suave es por eso que hemos utilizado el calado si yo le dijese cero calado entonces ahora cuando hago el corte de hecho voy a seleccionar de nuevo pero con cero calado si lo hago así elimino vemos como el corte es muy tajante muy seco muy contrastado pero si lo utilizamos esta herramienta de o al menos esta opción de calado con valores muy suaves lo vamos a poner ahí entonces cuando hago la selección ese nivel de tolerancia acá vemos que ha cambiado si suprimo acá vemos como lo ha hecho muy suavemente incluso 36 sigue siendo exagerado podría poner un valor de 7 por ejemplo porque estamos muy cerca de la imagen ahí ahora si suprimo vemos como suavemente lo ha hecho el corte entonces para eso sirve esto de calado muy bien por eso hemos utilizado valores porque estábamos muy cerca pero si hiciese ahora una selección muy grande como esta entonces la selección el calado si podríamos aumentarlo a un 15 a un 20 a píxeles más o menos muy bien entonces de esta forma utilizamos estas herramientas de selección vamos a ver ahora las herramientas de pintura de esta forma nosotros lo hemos clasificado pues las herramientas de selección todas estas ya estarían entonces la que le sigue sería esta relleno de fluido es equivalente a bote de pintura de photoshop pero lo único que hace es pintar del color que tendríamos aquí esto por ejemplo si no tengo capa y pinto automáticamente me lo ha creado y me avisa me ha creado la capa y inmediatamente me lo ha pintado este color que he indicado a toda la capa si cambio de color a blanco entonces blanco estaría puedo hacer doble clic en esta parte de color y selecciono cualquier color y lo puedo obtener puedo crear también una capa y veamos que voy a elegir otro color diferente algo así como un azul o un celeste más o menos como esto y luego le digo cerrar y voy a teñir vemos que aquí estaría el celeste y lo mejor es que es tal cual de pixeles una capa de pixeles así que puedo redimensionar y trabajarlo como pixel entonces ya puedo girar rotar mover todo lo que quiera acá y el otro sigue abajo no solamente así sino también que lo que yo puedo hacer es restringir el bote de pintura si selecciono algo en particular por ejemplo un fragmento de esto desde ahí y con shift restringo veamos ahora que tendré aquí una selección elíptica y vengo a la herramienta de relleno fluido hago un clic con ese celeste u otro color diferente puede ser como un amarillo y ahora hago un clic y he restringido solo esa sección de selección vengo y vemos que puedo manipularlo así entonces realmente es muy conveniente hacer así no solamente para cualquier área al tomar en consideración lo que son los píxeles o áreas uniformes tipo varita mágica que aquí lo llamamos selección fluida similarmente esto toma en consideración lo voy a dejar en documento sin fondo transparente y ahora voy a venir aquí a archivo y lo que he hecho es poner un atajo de teclado siempre estoy utilizando colocar control y si vengo a editar acá estaría ajustes que sería equivalente en photoshop también a sus preferencias ellos lo llaman preferencias nosotros lo llamamos aquí ajustes y estarían también todas las configuraciones del programa cómo se va a comportar el interfaz si quiero claro si quiero oscuro si quiero la forma en la cual va a ir acoplándose los elementos todo estaría aquí entre ellos estarían los métodos abreviados de teclado y como vemos acá colocar si existe un conflicto porque invertir estaría con el atajo de teclado control y pero como ya tenemos acá invertir entonces lo necesito un atajo de teclado ya está disponible aquí y en lugar de eso lo he puesto en colocar control y y para exportar lo he puesto control shift s para que se me sea mucho más fácil recordar ya que control s en la mayoría de los programas es guardar y control shift s sería exportar para esto eso estaba aquí lo he borrado y lo he puesto aquí control shift s entonces si hago control y de importar en español o inglés también creo que es el mismo y ahora selecciono cualquiera de estas imágenes voy a seleccionar esto por ejemplo hago clic y arrastro muy bien y ni bien lo suelto y estaría y cuando digo con esto de esta herramienta desde lleno fluido pues si vemos con un color uniforme podría acá rellenarlo si hago doble clic y de hecho vemos que sería punto web entonces cuando hago acá punto clic puedo seleccionar algún amarillo como esto pues vemos que estaría así entonces voy a hacer control z tenemos que tener en consideración que este formato si es aceptable pero es mucho más conveniente hacer clic con el botón derecho ir a asterizar y aunque su nombre lo lleva punto web yo lo puedo decir ahora aquí woman por ejemplo entonces ya puedo utilizar estos colores por ejemplo el negro para el fondo vemos un negro este sería el equivalente que hemos dicho a selección fluida pero este sería relleno fluido toma en consideración todos los píxeles de un solo color si veo que está ocupando demasiado espacio pues juego con lo que sería la tolerancia por ejemplo 10 ahora cuando pinto vemos que ya no está superponiéndose mucho igual en el amarillo todo el amarillo toma en consideración voy pintando negro el mismo de esa forma entonces esto no lo utilizamos mucho al menos no para hacerlo de esta forma utilizamos bastante para rellenos uniformes como anteriormente hemos indicado si voy a necesitar un fondo pues directamente vengo selecciono el color que deseo vengo y hago un clic para eso utilizamos bastante para fondos lugares uniformes para áreas y secciones muy específicas y para esto utilizamos otras técnicas cuando queremos pintar esto queremos cambiar de color generalmente seleccionamos y luego utilizamos niveles ahí existe el tono saturación luminosidad y pues con eso cambiamos no lo hacemos con este bote de pintura luego el siguiente que disponemos sería esto de los degradados es muy similar al anterior con colores uniformes se trabajaría por ejemplo aquí puedo crear una nueva capa y con esta herramienta hago clic y arrastro vemos que aquí estaría ya el degradado como es una capa entera entonces a todo se ha aplicado claro que existe aquí muchas más cosas porque si hago clic vemos que estaría en esa específicamente en esa capa todo el degradado y acá puedo cambiar los colores lo único que tengo que hacer es un clic por ejemplo en este punto blanco y aquí estaría el color entonces hago clic en color y lo puedo decir verde luego hago clic aquí afuera selecciono el otro punto y aquí estaría color negro hago clic y de verde va a ir hasta azul entonces hago clic afuera y ahí estaría y lo mejor de todo es que estos por ejemplo puedo poner más puntos intermedios aquí si hago un simple clic y ya estaría un punto intermedio y ahí puede haber un corte con degradado selecciono el mismo luego aquí en color y le puedo decir un azul muy fuerte e incluso un color diferente como un amarillo aquí verde luego este punto amarillo y luego este azul hago clic en el azul y voy a buscar un azul mucho más así contrastado y hago clic afuera y así puedo seguir poniendo varios puntos y aquí cambiar el mismo mientras más puntos pues más control voy a tener del degradado por ejemplo aquí puedo decir que vaya mucho más hacia ahí e incluso la posición le puedo desde acá también manipular el mismo esto entonces acá está cambiando los valores luego también puedo invertir el que estaba primero ha ido al final y el final ha venido aquí al principio lo voy a dejar como estaba muy bien entonces esos son los aspectos fundamentales de aquí del degradado no olvidemos que no solo tenemos este degradado lineal desde aquí mismo le puedo decir degradado elíptico entonces tomo en consideración un punto y con esto decido de qué manera va a ir desde qué punto hasta qué punto cuando hacemos clic aquí normalmente podemos manipular por ejemplo si este amarillo lo arrastro fuera desde cuadrado desde rectángulo en sí se ha eliminado le he arrastrado afuera desde ahí hasta afuera y me he quedado con dos colores lo que sería el verde y el azul entonces desde acá puedo manipular así la extensión de esa redondez hasta ahí por ejemplo no solamente eso aparte del lineal y el elíptico igual que en Photoshop los son los mismos tendríamos el radial que sería prácticamente similar entonces el cónico sería el siguiente este que estamos observando ahí muy bien y puedo moverlo así desde estos puntos y tener ese control entonces hago clic aquí y desde aquí puedo elegir estos o también desde aquí da lo mismo cualquiera de los dos lugares por ejemplo le puedo decir el sólido como un solo color único de toda la capa hemos dicho un degradado lineal acá y me lo está poniendo otro degradado diferente porque es como si el anterior hubiésemos eliminado puedo hacer control Z dos veces y aquí si digo lineal ahora sí está el lineal pero de verde a azul entonces así o también aquí mismo el elíptico este radial prácticamente es lo mismo que el elíptico y acá el cónico así y luego tendríamos fundamentalmente eso para no confundirlos no olvidemos que el radial es perfectamente circular ahí y con esto puedo manipular la extensión del mismo y el elíptico pues no tiene por qué ser precisamente o sea exclusivamente circular acá entonces puedo moverlo voy a hacer control Z ahí así extenderlo un poco más muy bien y esto lo voy a desanclar y ahora sí se nota la diferencia ahí sigue siendo elíptico pero vemos que en este caso no es totalmente circular no es totalmente redondo eso es la diferencia del elíptico y del radial del radial es totalmente acá totalmente circular muy redondo mientras el otro podríamos achetarlo mucho más esto en este caso el radial no el elíptico sí en el fondo debería ser uno solo no debería haber dos y simplemente esta opción como está aquí pues podemos habilitar y deshabilitar así que no había necesidad de dos muy bien eso en cuanto a lo que es degradado también cabe recalcar voy a eliminarlo ahí que si yo hubiera establecido una un área por ejemplo toda esta selección de aquí así cuando pongo entonces lo que es el degradado pues hago clic y arrastro vemos que solamente está siendo aplicado aquí nada más y le puedo decir otra vez como anteriormente hemos hecho selecciono el primer punto le digo verde luego selecciono el segundo punto y lo pongo color azul y ahí estaría y desde acá por ejemplo con esto veo como estaría el mismo si lo pongo aquí al círculo puedo utilizar el radial para que sea totalmente así en circunferencia si vengo acá por ejemplo este azul no combina realmente con el verde puedo poner un verde mucho más contrastado hasta ahí ahí se ve mejor y este otro verde todavía mucho más un verde mucho más fuerte en este caso mucho más claro ahí entonces se notaría mejor hago clic afuera aquí en el espacio vacío ya estaría y control d para deseleccionar y aquí tendríamos nuestra esfera entonces no toda la capa sino áreas igual que si yo habilitase esta imagen pues fragmento de esto también se volvería según la selección que vaya a ser fragmento de esto podríamos poner degradado por ejemplo si selecciono toda la polera como estamos viendo y vengo a la parte de degradado entonces yo puedo poner así un degradado y luego deselecciono y hago clic afuera vemos como la polera la hemos cambiado muy bien entonces de esa manera se maneja el degradado luego tendríamos acá el degradado los pistons de lleno fluido y tendríamos estos pinceles estos tres el de pintura pues es normal esto es para dibujar y es muy muy bueno igual que photoshop y los demás programas para hacer dibujos propiamente acá generalmente no utilizamos el mouse utilizamos lo que sería la acá voy a crear uno muy bien una nueva capa utilizamos una una tableta una tablet o algo así como una wacom para poder ahí con stylus con un lápiz electrónico comenzar a dibujar y pintar entonces allá va a depender de cada uno la creatividad así que el poder ya está en el programa y ustedes pues si saben dibujar muy bien esta es una de las mejores formas para hacer nuestros propios nuestros propios dibujos caricaturas ilustraciones y todo eso estaría el poder en esto del pincel de pintura por ejemplo si selecciono con estos colores de aquí puedo hacer trazos entonces puedo hacerlo así aquí la clave estaría en configurar lo que es los pinceles la forma la textura el grosor la redondez la extensión la separación todo eso estaría acá si vengo a más aquí estaría panel pincel también puedo venir a ventana busco acá lo que sería la parte de los pinceles hago clic y aquí estaría muy bien entonces hay una gran variedad de ellos acá ustedes pueden seleccionar cuál necesitan tendría por categorías ustedes exploren todas estas categorías por ejemplo tipo lápiz óleo y todo eso entonces si selecciona uno de estos pues cuando pintan vemos que realmente es muy bueno hacerlo con estos en la parte superior estaría lo que habíamos indicado el tamaño acá o sea la anchura si hago clic aquí estaría la opacidad del pincel aquí el flujo si va a ser seguido como estaríamos viendo aquí así por ejemplo en Photoshop si tendríamos acceso a estos pero se complica demasiado para la configuración acá es directo lo que selecciono es lo que tengo así de fácil muchísimo mejor sin complicaciones como dijimos el flujo por ejemplo acá si lo voy a decir tipo lápiz ó plumas acá podemos utilizar una pluma bastante cerrada y fuerte como esta estaría bien y el tamaño voy a aumentar un poquito y lo hago así ahora flujo voy a cambiar y veamos muy bien al 100% es mucho más seguido si digo acá un 15% pues si fluye pero un poco con menos intensidad acá entonces este pincel específico si me permite manejar esto de flujo pero no de dureza hay pinceles que si permiten la dureza y otros que no entonces va a depender mucho especialmente esto de dureza estaría para lo que hemos indicado las tabletas para que dibujemos ahí la intensidad con la cual nosotros vamos a apretar el stylus o lápiz electrónico ahí va a tomar en consideración esto por eso ahora está deshabilitado dijimos si hacemos más tendríamos las mismas características el tamaño aquí esto es lo mismo que tamaño también aquí acumulación el espaciado si observamos acá en la vista previa así sería el espaciado por ejemplo el tamaño lo puedo aumentar así para que vean mejor esto sería con poco espacio esto con mucho espacio no olvidemos que conceptualmente una línea es la sucesión de puntos entonces así lo toma luego acá el flujo también si va a ser más intenso o menos intenso así mucho más suavizado acá el flujo así que ustedes simplemente comiencen a manipular esto por ejemplo acá la rotación eso es cuando las terminaciones por ejemplo la mayoría del pincel es como un pincel real entonces si la redondez es menos con esto podría cambiar ahí la rotación acá en este caso pues no lo es puedo buscar uno que sea mucho más mucho más notorio acá tendríamos modo de fusión bordes todo esto voy a restablecerlo como estaba y acá no está dejándome manejar desde aquí la redondez porque hemos elegido esto específicamente luego acá la dinámica por ejemplo la variación del tamaño y todo esto la textura del del pincel y pinceles secundarios si es necesario entonces ustedes revisen todas estas opciones para ver qué cosas pueden manipularlo de mejor forma para sacarle el máximo provecho en nuestro caso simplemente selecciono cualquiera de estos inmediatamente puedo hacer unos trazos cambio el tamaño y así entonces realmente es muy muy bueno esto de los pinceles muy bien acá lo voy a dejar y aquí estaría nuestros trazados y esto lo puedo cerrar muy bien aparte del mismo acá tendríamos esto de pincel de sustitución de color por ejemplo aquí si me acerco un poco más entonces este color puede hacer que sustituya otros colores puedo aumentar así muy bien entonces voy a hacer hacia afuera y así muy bien entonces cuando voy pasando pues lo que está haciendo en el fondo acá voy a seleccionar correctamente es sustituir el color no estoy pintando de un color específico sino lo está sustituyendo estos eso nos posibilita tener una mejor manipulación por ejemplo toda la polera lo considera porque es contrastado con esto del fondo si yo hubiera empezado del fondo pintaría el fondo incluso lo voy a poner un color mucho más fuerte para que se note mejor acá voy a ver la dureza la anchura la opacidad estaría bien entonces está mezclando este color con el fondo no es que estamos pintando aparte está mezclando por ejemplo acá se está combinando si el rojo combinamos con este plomo da este color si combinamos con esto daría esto así que si vamos pasando por ahí pues podemos sustituir esos colores de esa forma muy bien pero esto también tendremos que trabajar acá con lo que sería la tolerancia al igual que hemos manejado anteriormente con esto de selección fluida y de relleno fluido similarmente esto necesitamos manejar con tolerancia para que se vaya adaptando a los colores de esa forma entonces de esa manera vamos pintando en áreas uniformes de colores similares tampoco no utilizamos mucho porque tendríamos que pues tratar de que igual que esto es calcular exactamente el nivel de tolerancia entonces es un poquito difícil hacerlo el mismo y no siempre tenemos el resultado esperado si comienzo a pintar fuera hemos dicho acá sigue pintando fuera no está tocando hacia adentro de la figura porque hemos empezado afuera si hubiéramos empezado adentro toca adentro pero no toca lo que sería afuera ni la polera de nuestra modelo entonces de eso se trata esta herramienta sustitución de color en casos muy específicos podría de alguna manera ayudarnos pero muy rara vez utilizamos como dijimos anteriormente preferimos seleccionar y trabajar con los colores con lo que serían los niveles y todo esto luego tendríamos la herramienta de pixel luego tenemos la herramienta de pixel es el equivalente a lápiz en photoshop en photoshop distinguimos lo que es un lápiz y lo que es un pincel el pincel es como un pincel normal de pintura lo que utilizan la pintura artística o para o con acrílex o con tintes cosas como esas para hacer cuadros similarmente o para dibujar sin embargo en pixel lo toma en consideración como un lápiz seco entonces un lápiz el cual es muy contrastado si creo uno nuevo acá algo así entonces cuando comienzo a escribir ahí por ejemplo entonces es un trazado acá cerrado es como muy muy cerrado por eso en el fondo en photoshop estaba de más porque el mismo pincel podía convertirlo en en pixel el mismo pincel de pintura podemos convertirlo en pixel acá similarmente si un pincel o si un pincel de pintura lo hago con un tamaño muy pequeño como unos un pixel o dos entonces puedo escribir pero estamos utilizando lo que sería un tipo de pincel mucho más claro mucho más no tan fuerte entonces eso nosotros podríamos poner la longitud simetría todo eso de esto del pincel mucho más duro para que sea pero el que por excelencia se encarga de eso sería la herramienta de pixel como vemos aquí pues está prácticamente ahí muy cerrado entonces podemos hacer como un lápiz como tal muy bien entonces tiene las mismas configuraciones que las tiene el pincel si digo más vemos que si tiene las mismas características si digo más grande y lo cierro y ahora escribo hola vemos que no existe ese nivel de tolerancia suavidad espaciado nada de eso si podemos configurarlo para lograr pero la intencionalidad de esta herramienta de pixel es pintarlo como como sería un pincel de arriba solo que más cerrado como si sería realmente un lápiz o un bolígrafo o algo así muy bien eso sería otra herramienta que tendríamos acá sería este de mezclador entonces con esto vamos a trabajar aquí la anterior herramienta esta de sustitución de color lo que hacía era parte de esto cambiar de color con el color que nosotros seleccionábamos acá esto es muy similar pero a diferencia del mismo lo que va a hacer es moverlo mezclarlo combinarlo entonces si vengo acá vemos que estaríamos haciendo esto de esta forma entonces lo que estamos haciendo es mezclar el color con el mismo pero también puede tener acá por ejemplo la anchura lo voy a decir el flujo la fuerza y si digo más serían las características del pincel con el que se trabaja entonces yo podría ir pintando así el mismo voy a hacer el nivel de acá vamos a ver líneas 1 modo RGB acá cargar pincel si necesitamos otro más muy bien entonces la anchura está bien el flujo también puedo aumentar el flujo y lo puedo hacer así muy bien voy a seleccionar adecuadamente porque me está pintando en otra capa que no es la que corresponde entonces ahora selecciono y vemos que es esa combinación que lo mueve el color como acabamos de indicar a la vez que lo pinta entonces vamos combinando así más o menos el equivalente a la herramienta de dedo de Photoshop así que así si observamos vamos combinando este color rojo con esto a la vez que lo movemos entonces es muy sutil el color no olvidemos acá de esta parte entonces igual con todo con el cabello podríamos hacerlo acá vamos a mover solo el cabello sin color entonces aquí estaba cargando el color voy a hacer control Z vemos que este sería sin color si lo pinto con color acá vemos que también influye el color a la vez que jalamos combinamos el color de fondo el color de aquí y todo eso entonces son como tres combinaciones de este color del color de aquí de aquí y este de aquí entonces son tres colores así que vamos promediando si le digo sin color acá o aquí mismo puede hacer clic así y aprieto esto sin color solo solo la combinación de los colores intervinientes aquí ese plomo y todo eso entonces color del fondo acá también similarmente este color anterior lo está retomando de ahí puede ser de acá también esto lo podemos cambiar así el fondo muy bien pero fundamentalmente es como difuminar como la parte de cuando recién hemos pintado algo entonces vamos sacando de ahí cosas para distorsionarlo o mejorarlo entonces de esa forma y lógicamente que en algunas situaciones en los dibujos podríamos utilizarlo pero no siempre si queremos un color de acá específico por ejemplo puedo apretar la tecla alt y hago clic y estaría con este amarillo acá se ha puesto entonces con ese amarillo me ayudo y así voy a hacer control z entonces si quiero este color apretó la tecla alt y hago clic con este color entonces me ayudo con el mismo se va promediando como si estaría mojado ni siquiera hemos terminado de pintar hagamos cuenta no ha terminado de secar y con el dedo estaríamos haciendo esas manipulaciones por último en esta parte tendríamos estas herramientas vemos que tiene un triángulo en la parte inferior derecha significa que debajo hay estas tres hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y puedo acceder al pincel borrador es un borrador normal entonces siempre tenemos que seleccionar la capa adecuada en este caso el de woman acá y con el borrador pues borro normal lo estoy eliminando imagen y está dejando pasar información hacia abajo por ejemplo si habilitó esto el color de abajo es este muy bien y no tiene muchas características pues puedo cambiar el tamaño la opacidad del flujo del borrador para que no sea un borrador tan tajante sino también un borrador más fluido acá o menos fluido y todo eso luego tendríamos el borrador de fondos lo que hace sería es muy similar al anterior a esta herramienta de aquí sustitución de color pero en vez de poner un color lo que va a ir es eliminando un color entonces seleccionamos acá borrador de fondo si paso por en primera instancia por la polera a partir de ahora voy a eliminar colores de la polera puedo quitarlo así el tamaño si empiezo por aquí pues ya no lo va a tocar esta parte solamente el fondo entonces si hago clic afuera y empecé en el afuera voy eliminando solo lo de afuera como estamos observando estamos eliminando esa información voy a hacer control z si hubiera empezado acá hago clic para eliminar pero no está tocando el fondo lo de afuera solamente los colores similares al cual hice clic acá también si empiezo aquí hago clic está eliminando fragmento de eso tampoco es algo que utilizamos mucho pues no tenemos un control absoluto de de esto cada instante tuviese que cambiar tolerancia cada segundo hago una acción cambio tolerancia hago otra acción también tolerancia entonces por eso tampoco utilizamos de esta forma o sea esta es la funcionalidad pero no es algo que utilizamos seguido luego el borrador de fluidos es lo mismo que selección fluida y que relleno fluido este sería borrador fluido significa que colores uniformes va a eliminar siempre tenemos que manejar la tolerancia hago clic todo el fondo lo ha eliminado de uno solo pero si vemos el pantalón como tenía un color uniforme también lo ha eliminado tuviese que constantemente cambiar los valores hago clic también un fragmento de acá lo ha eliminado si ese clic aquí lo ha eliminado bien pero no ha continuado acá entonces tampoco es algo que utilizamos porque como hemos dicho para tener un control absoluto del mismo cada instante tendríamos que cambiar a la tolerancia tanto en herramienta de selección fluida como relleno fluido como borrador fluido esas tres herramientas trata de adivinar el programa cuáles son colores uniformes por eso con colores bien contrastados y uniformes trabajan de maravilla pero ninguna fotografía ningún diseño realmente es un color uniforme todos tienen degradados a tonos diferentes tonos diferentes luminosidades y todo eso por eso casi nunca utilizamos estas tres herramientas pero estarían ahí disponibles vamos a ver ahora las herramientas de edición acá hemos visto estas otras herramientas pues ahora vamos a ver la de edición para el mismo voy a colocar una imagen cualquiera de estas algo que tenga un poquito más de color vamos a ver esta por ejemplo tendría ahí voy a hacer clic y arrastrar muy bien entonces acá esto tendríamos las siguientes herramientas esto es un para manejar sumamente cosas más específicas en un área determinada porque la sobreexposición su exposición y todo esto podemos tenerlo también como anteriormente hemos indicado mediante los ajustes pero esto nos permite hacerlo en lugares muy específicos entonces en primera instancia tendríamos esto de sobreexposición hago clic y veo que un fragmento de acá podría hacerlo me puede acercar más un área oscura por ejemplo o esta de acá entonces puedo ir moviendo así si en caso no está afectando directamente ya sabemos que tengo que convertir haciendo clic con el botón derecho y rasterizar entonces si ahora hago rasterizar vemos que ya estaría ahora afectando y como su nombre lo indica sería sobre exponer la información entonces acá los claros en este caso los colores más oscuros lo vuelve más claro de esa forma no es que estamos pintando no es que estamos cambiando el color ni lo estamos pintando con blanco ni nada de eso lo que estamos haciendo es sacar la información de color clara y ponerlo ahí por ejemplo acá ahí lo voy a hacer un poquito más grande y ahora vemos que los colores más claros que estaban ahí escondidos pues los estoy sacando de esa forma así entonces lo estamos haciendo de manera muy general nada específico pues para hacerlo específico tendríamos que venir casi a nivel de pixel ahí y hacerlo más pequeño y suavemente ir pasando incluso aquí el nivel de opacidad por ejemplo podría manejarlo para que no sea tan exagerado la transformación y todo eso por donde estaríamos pasando de esa manera entonces eso sería la sobre exposición significa exponer los colores llevándole a un color más claro sub exponer es cambiar también los colores pero esconderlas entonces es a la inversa de sobre exponer es sub exponer entonces puedo cambiar un poquito más no significa que voy a pintar negro negro ni nada de ello sus propios colores ya existentes los sub exponemos entonces acá si paso por ejemplo por aquí pues en este caso acá de sub exponer voy a hacerlo así no se está notando mucho acá tendría que manejar aquí la dureza longitud y todo esto entonces acá por donde voy pintando vamos viendo mucho más oscuro no estamos como hemos indicado poniendo un color sino es lo que estamos haciendo es subexponer los colores brillantes los estamos escondiendo y estaríamos dejando la información más oscura que contiene la imagen como vemos ahí entonces hasta ahí lo voy a hacer vemos acá estaría más oscuro y eso en algunas circunstancias mejora el contraste y aquí estaría mucho más blanco un poquito más quemado de esa forma funciona entonces esto es para sacar los colores claros esto es para esconder los colores claros y esto de esponja sería aquí en este caso acá para hacerlo mucho más suave la esponja puede acercarme incluso ahí aunque ya lo tiene bastante fino vemos ahí una especie de difuminado más o menos que estaríamos generando aquí entonces es como vemos acá un poquito más como un poquito más de saturación más o menos entonces el verde se ve un poquito más verde el oscuro un poquito más oscuro y el amarillo más amarillo así como estamos viendo por acá con esponja estaríamos haciendo eso entonces es como un poco de saturación más o menos los colores los estamos mejorando considerablemente muy bien otra de las cosas que tendríamos acá sería la parte de clonar en este lugar acá tendríamos esto lo voy a dejar así para que estemos familiarizándonos con la herramienta del grupo luego tendríamos de clonar puedo clonar en la misma en la misma capa entonces generalmente para clonar acá voy a aumentar un poquito hago clic afuera para clonar por ejemplo en la parte superior o inferior primero ponemos un punto de origen con la tecla alt y hago clic acá por ejemplo de la oreja va a ser el punto de origen cuando vengo aquí en este caso en la parte de abajo pues lo que vamos a hacer es información de aquí y ponerlo en otro lugar voy a retornar a la imagen acá de clonar a la herramienta de clonar acá muy bien con 45 y estaría y otra vez hago el punto de origen acá con alt y luego clic en la oreja y ahora voy a venir acá voy a meter un poquito más así muy bien voy a hacer clic afuera entonces otra vez el origen con la tecla alt y clic con el botón izquierdo del ratón por acá ahora lo suelto y por acá en la parte inferior voy a hacer clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y voy a ir clonando entonces por donde vamos observando por ahí voy clonando estaríamos replicando la imagen de arriba he establecido el punto de origen la oreja pero tener el clon dentro de la misma capa no es muy versátil no es algo muy común que hagamos siempre creamos una nueva capa y ahí recién clonamos algo que tenemos que tener en consideración sería aquí cuando la vayamos a decir capa actual entonces esto me permite indicarle donde voy a clonar voy a elegir capa actual muy bien como vamos a hacer primero selecciono la capa adecuada y voy a establecer el origen puede ser en cualquier parte por ejemplo nuevamente puede ser acá o en el codo voy a hacer con la tecla alt y clic y hasta el origen ahora vengo a la parte de la nueva capa vacía y aquí hemos dicho que hemos elegido capa actual entonces ahora comienzo a hacer la clonación donde yo deseo estableciendo ahí entonces voy a hacerlo ahí de esa forma la tecla alt incluso viniendo acá también puedo hacer así la tecla alt de esa manera y ya estaría establecido ahí voy a venir acá como no lo estamos haciendo acá entonces aquí no voy a decir la capa actual porque cuando hemos hecho aquí si estaba bien la capa actual por lo tanto acá lo voy a decir de las capas inferiores entonces que retome información de las capas inferiores y la inferior es esta y hemos establecido el punto de origen entonces cuando hago clic puede ser al mismo nivel o donde yo quiera hago un clic incluso aquí arriba así voy clonando pero la clonación que estamos haciendo pues es en otra capa no es en la no es en la misma capa entonces así puedo clonarlo de esa forma ahí muy bien una vez que he clonado toda esa área lo suelto si nos damos cuenta este es el clon en una capa independiente entonces y este sería el original así que este sería aparte en otra nueva capa que hemos hecho eso es importante otra vez vale recalcar que hemos puesto aquí en el momento de clonar capas inferiores porque la nueva capa estaba en la parte superior entonces hemos clonado así muy bien voy a eliminar otra herramienta con la cual contamos acá sería este de pincel de deshacer es esa medida que nosotros vayamos haciendo cosas pues podemos deshacer con este mismo pincel por ejemplo si yo hubiese dado acá sobre exponer así un poquito más grande lo voy a poner así sobre exponer luego mucho más abajo sube exponer acá casi al centro y mucho más abajo esponja lo voy a hacer más grande acá esponja entonces con pincel lo que hacemos nosotros con este pincel más o menos como pincel histórico este que sería de deshacer pues donde yo he hecho los cambios y modificaciones ahí algunas cosas podríamos cambiar entonces esta herramienta casi nunca la utilizamos de hecho no la mayoría de las veces que hacemos modificaciones las hacemos en capas máscaras sectores dúplicas clones todo eso y nunca modificamos la imagen directamente por eso esta no es necesaria y cuando tratamos de hacer algún cambio o modificación vemos que pues no precisamente funciona como nosotros queremos porque en el panel historia acá por ejemplo en la ventana aquí tendríamos el de acá historial todas las acciones que hemos hecho y entre ellas lo que hemos hecho acá sería sobre exponer selecciono y ahora voy recorriendo el mismo entonces así con las diferentes acciones que hemos hecho pues tratamos de realizar lo mismo pero como hemos indicado anteriormente no es algo que nosotros utilicemos de hecho ni siquiera debería estar esta herramienta muy muy rara vez solo se han copiado de photoshop tampoco casi nadie lo utiliza son para hacer más o menos una especie de efectos o retrocesos pero nada importante luego tendríamos acá al igual que hemos visto eso de la parte de aquí de sobre exponer su exponer y esponja pues también tendríamos otros aquí serían muy similares desenfoque acá el perfilado el mediano y el difuminado en el primero de los casos por ejemplo el desenfoque pues lo que hace eso es desenfocar voy a hacer control z hasta retroceder muchas acciones atrás incluso acá sigue estando como imagen más o menos inteligente como una capa inteligente hago clic con el botón derecho y lo vuelvo a rasterizar ahora si vemos el símbolo de pixel ya puedo continuar por lo tanto lo que tendría es desenfoque como su nombre lo indica pues va a desenfocar y al igual que todas las demás herramientas anteriormente indicadas que eran similares a estas pues tienen acá sus opciones del pincel entonces anchura opacidad flujo vemos que son los mismos en este caso voy a aumentar y veamos lo siguiente entonces voy a difuminar acá la parte del rostro entonces cuando hago clic incluso un poquito más pequeño ahí cuando hago clic voy difuminando vamos viendo así como estamos difuminando el rostro de esa forma ahora si se nota el difuminado para eso funciona esto el desenfoque pues para difuminarlo o desenfocarlo determinadas áreas por donde vayamos a pasar voy a hacer control z la otra sería esto de perfilado que sería en vez de desenfoque enfoque este sería el enfoque el perfilado entonces por donde voy pasando pues va generando un poquito más de contraste un poco más enfocado al respecto mucho más se nota acá las cosas por donde estamos pasando generando contraste y otras más entonces sería lo contrapuesto de desenfoque esto sería como enfoque luego tendríamos el pincel mediano esto es para hacer una piel más fina esto si pueden utilizarlo en este caso y ya está nuestra modelo con piel fina podemos colocar otro elemento aquí mucho más natural que no tenga una piel exageradamente fina aquí la mayoría de estas sí porque son imágenes ya preelaboradas entonces esto por ejemplo voy a hacer clic y arrastra y aquí en la parte derecha por ejemplo voy a hacerlo clic con el botón derecho voy a rasterizar otra vez entonces aquí si vuelvo a utilizar esta herramienta de mediano sería la piel fina acá como estamos viendo en la parte superior aquí vamos a ver la opacidad flujo está muy bien la dureza también voy a aumentarlo para que se note mucho mejor y el tamaño también un poquito más muy bien ahora a medida que voy pasando se va haciendo la piel mucho más fina aquí muy bien entonces tenemos que tener cuidado con la aplicación de esto de lo que sería la esto de mediano en estos casos por ejemplo acá no es tan necesario en este caso sí lo va haciendo muy suave y tenue todo esto de la modificación de la imagen entonces en este está un poco extremo la parte que hemos modificado anteriormente de esta imagen por eso no se está notando pero si vengo acá ahora se ve mucho mejor por donde voy pasando es para solventar pequeñas imperfecciones de la piel nada grande entonces para eso se trata esto en cuanto a difuminado ahí se notaría un poco más es muy similar a la parte del desenfoque el difuminado pero esta la diferencia es que es con movimiento por ejemplo aquí si vengo un poco más con esta misma herramienta y empiezo a hacer así el difuminado voy a seleccionar adecuadamente la capa vemos así lo hace difuminado pero con movimiento ahí entonces a la vez que lo movemos a la vez que recorremos pues lo difumina y lo mueve muy bien ahí estaría esta herramienta más de difuminado luego acá dentro de la misma categoría que hemos puesto tendríamos estas herramientas de acá como por ejemplo el pincel corrector entonces esto hago clic es muy similar al anterior determinadas imperfecciones lo puede solucionar voy a tratar de buscar otra imagen acá voy a hacer control z con de acá voy a crear una nueva capa y aquí voy a venir a colocar control y voy a buscar algo así que se note un poquito más entonces voy a venir a buscar acá esto voy a abrir y voy a hacer clic y arrastrar muy bien entonces esto los voy a quitar algunas cuestiones acá por ejemplo de aquí de la piel pues con estas herramientas de pincel corrector puedo solventar esto puedo retomar una serie de píxeles de un lugar tipo clonación para que lo promedie y lo reemplace entonces en mi caso aquí esto voy a rasterizar si no lo está clic con el botón derecho rasterizar y pues simplemente voy a poner pareja acá muy bien entonces hago lo que sería alt en una determinada parte de la piel ahora vengo acá y comienzo a hacerlo así voy a hacer control z vamos a mejorar la configuración de la parte acá superior al igual que la anterior tengo que seleccionar capa actual ahora sí porque estaba retomando de otras capas otra vez hago clic con la tecla alt y clic con el botón izquierdo del ratón y ahora vengo acá y a medida que voy pasando vamos viendo cómo va a ir reemplazando esos píxeles promediando con la información que tendríamos aquí entonces puedo hacer la tecla por ejemplo aquí alt y por la parte de aquí donde estarían estas arrugas estos pliegues puedo ir pasando por ahí y corrigiendo esas imperfecciones como estamos observando entonces aprieto con la tecla alt el origen y voy pasando y así es esto pincel corrector luego tendríamos la parte de parche parche es muy similar también lo que hace es fragmento de un elemento reemplazar por otro entonces en este caso podemos hacerlo acá tal vez aquí mismo con la herramienta parche hago un clic y sin soltar arrastro todo lo que estaría aquí ahora ya una vez que he concluido mi especie de selección voy a otro lugar y hago clic y he confirmado entonces ahora simplemente puedo deseleccionar vamos a hacerlo de nuevo con control z ahí ahora sí voy a confirmar y ya estaría correcto en ese lugar para confirmar voy a hacer donde yo quiero acá clic y otra vez hago otro clic con el botón izquierdo del ratón y está confirmado vemos como lo hemos quitado y lo hemos reemplazado con otro promediando píxeles entonces el control z así estaba si vemos esto hemos hecho desaparecer con esto de parche simplemente hago clic arrastro por donde deseo y ahora simplemente lo suelto y recorro a la parte izquierda o en el lugar donde quiero que reemplace con estos píxeles hago un clic confirmo otro clic y ya está la siguiente herramienta sería esto de eliminar imperfecciones esto especialmente para lunares o algunos puntos o algo que nosotros quisiéramos quitar de ahí hagamos cuenta por ejemplo que tiene esto un poquito más grande lo voy a hacer ahí hagamos cuenta que en el rostro tiene un punto la pareja acá tiene un punto negro acá puede ser esto vamos a hacerlo así muy bien esta mancha tendría en el rostro esta persona también tendría esta mancha en el rostro entonces ahora con esta herramienta de eliminación de eliminación de imperfecciones hago un clic y va a ir quitando así que tengo que calcular muy bien la anchura lo más exacto posible que sea y lo ha eliminado y lo ha reemplazado con píxeles de su alrededor acá también lo ha eliminado y ha reemplazado con píxeles de su alrededor promediando para lograr la máxima naturalidad posible para eso sirve entonces utilizamos más esta herramienta y parche en lugar de este pincel corrector luego tendríamos el pincel de restauración es muy similar este de restauración es muy similar al anterior hago control z aquí estarían las manchas por ejemplo lo pinto y vemos como lo ha reemplazado acá también lo pinto y recorro un poco y va reemplazando vemos que pincel es muy grande por eso retoma de píxeles salados que estarían muy aquí entonces necesito que sea un poco más pequeño lo más exacto posible lo pinto y lo ha reemplazado acá lo pinto y como no es muy grande entonces no ha retomado píxeles de su alrededor de extremo sino de su alrededor inmediato por eso lo ha reemplazado correctamente entonces esto también de restauración es muy similar al de imperfecciones luego eliminación de ojos rojos en las cámaras actuales muy rara vez ya sacan con ojos rojos por el flash que desprende las cámaras antiguas pero en las actuales no entonces el color es mucho más uniforme así que los ojos no tienen ese reflejo también la coordinación perfecta de la luz de los flash actuales de las cámaras especialmente de celulares pues evita la mayoría de las veces que existan ojos rojos voy a buscar acá lo que es la parte de alguna imagen que tenga con ojos rojos acá esto voy a hacer clic y voy a arrastrar así muy bien entonces si observamos en esta parte tendría ojos rojos con esta misma herramienta puedo venir y hacer un clic ahí lo voy a rasterizar clic con el botón derecho rasterizar puedo hacer clic y vemos como lo ha quitado ese mismo acá también puedo hacer clic en la parte roja y lo ha reemplazado y lo muestra un poquito más natural con ese brillo que tienen propiamente los ojos vamos a ver ahora las herramientas de dibujo fundamentalmente tendríamos esto aunque prácticamente con un pincel pintura hubiésemos podido hacer dibujo pero para mejor ilustración hemos hecho con estas otras herramientas de acá la de pluma y esto para manejar la pluma propiamente en este caso entonces tendríamos pluma aunque esto correspondería o sería equivalente en Adobe Illustrator pues también Adobe Photoshop lo tiene para crear vectores aquí crearíamos muy similarmente pues pongo lo que sería una nueva capa y comienza aquí a crear entonces lo hago clic vemos que el relleno y el trazo estaría aquí para configurar en la parte superior entonces puedo hacer un clic y lo suelto hago otro clic y arrastro es igual que en esos programas luego otro clic y arrastro por ejemplo acá como termina en curva el próximo comienza en curva automáticamente pero si lo hago así en curva y el próximo no quiero que continúe con curva sino con una recta hago clic acá recta clic y lo suelto clic y lo suelto clic y lo suelto estamos creando rectas a partir de aquí si quiero una curva hago un clic ahí mismo en esa ancla y lo arrastro entonces hago otra curva arrastrando hago clic y arrastro clic y arrastro y se genera curvas si quiero rectas acá por ejemplo aunque trate de hacer una recta hago un clic vemos que a la fuerza me ha creado esta curva porque hemos dicho que tendríamos que hacer clic aquí antes de continuar si ahora hago clic entonces cuando hago aquí afuera luego un clic otro clic otro clic está creando puras rectas y si retorno al principio se concluye todo lo que sería la figura en relleno por ejemplo puedo ponerlo color verde y el trazo lo puedo dejar negro y un color de trazo así considerable vemos que tendríamos una figura así que estos son elementos vectoriales porque así de todas formas vengo acá ya sea con esta herramienta misma o con la de nodo que nos permite manipular estas anclas y estos controladores pues así podríamos hacerlo entonces cada uno de estos por ejemplo acá puedo moverlo esto moverlo no olvidemos que podríamos convertir las acá esto de las rectas estos son rectas puedo convertirlos en curva en la parte superior tendríamos acá ya estaría curva y ahora pues muevo sus controladores de esa forma y no olvidemos acá que estas que serían curvas por ejemplo puedo convertirlas en rectas aquí entonces las curvas podemos convertirlas en rectas y las rectas en curvas solo tengo que seleccionar nada más que el ancla correcta acá estos puntos de ancla esto por ejemplo es recta vengo a la parte superior y lo puedo convertir así en lo que sería una curva esto sería otro tipo de curva así como estamos observando de esa forma es muy muy similar a la anterior prácticamente ahí estamos moviendo los mismos también debemos recordar que podemos hacer otras acciones con esto de las de estos controladores o manipuladores si quiero por ejemplo separar esto porque simultáneamente se mueve el de la izquierda y de la derecha solo quiero mover uno lo puedo separar esa conexión aprieto la tecla alt y haciendo clic con el botón izquierdo del ratón alastro así que cada uno se maneja de manera independiente como estamos observando y porque los otros por ejemplo aquí o en estos otros donde existen curvas vemos que simultáneamente ambos controladores estarían así unidos completando alt ya los separo arrastrando este mismo elemento hay un montón de funcionalidades que podríamos utilizar aquí por ejemplo esto si la curva anterior si yo me encuentro acá entre este y el anterior al centro me lo puede crear uno nuevo aquí estaría el nuevo la nueva ancla también podríamos voy a hacer control z o acá también no importa por ejemplo si lo muevo está unido llenando toda la figura con esto lo puedo separar ahora estaría separado si hago clic vemos que estaría separado si estos dos selecciono así o hago clic también en uno y con la tecla control en el otro entonces con esto podría cerrar y otra vez hemos llenado el mismo similarmente acá esto puedo suavizar la curva cuando las curvas están muy extendidas algo así o muy cerradas de alguna manera esto nos va a posibilitar lo que sería suavizar las curvas acá muy bien entonces todo esto si estaría así podemos suavizar todas las curvas porque a veces tienen demasiados elementos muy bien también hago clic al centro con esta misma herramienta de nodo para controlar todos estos nodos o anclas entonces así puedo controlar los mismos y lógicamente acá puedo controlar cada uno de estos de manera así independiente muy bien todos estos los han puesto muy unidos para suavizar el mismo pero puedo hacerlo así más extendidos muy bien fundamentalmente esos tendrían acá como hemos visto podemos hacer cualquier figura geométrica y lo mejor de todo es que en la parte superior podría cambiar el color del trazo de relleno olvidemos que también podríamos poner en relleno por ejemplo en lugar de un color sólido un degradado como estamos observando acá hago clic y puedo elegir de un verde o un celeste a un verde y aquí hago clic y elijo otro verde un poquito más ahí fuerte o puedo elegir otro verde así más llamativo o un azul muy bien incluso un rojo de rojo azul aunque no combina mucho de acá combina mucho mejor con estos colores de esta parte muy bien entonces aquí un color y aquí en el otro otro color muy bien y así podría controlar todos estos con degradados también voy a hacer clic así que puedo moverlo editarlo recorrerlo todo la figura geométrica y lo mejor de todo es que puedo seguir editando aquí con la herramienta pluma puedo seguir agregando más anclas o nodos como lo llaman acá y esos mismos si están en recta hemos dicho acá ahí podríamos arrastrarlo esto hemos generado uno nuevo acá se hago clic con esto de acá podría con la herramienta a nodo aquí clic con el botón derecho y podría hacer otras cosas como alineaciones rasterizar y todo ello en este caso lo puedo insertar ahí vamos a ver si lo ha hecho correctamente voy a venir a nodo y ahora cuando hago clic ahí vamos a arrastrarlo de esa forma muy bien entonces puedo seleccionar así esto y hemos dicho que si queremos otra simplemente decimos el anterior acá lo que sería este de anterior y con esta misma herramienta de nodos pues hago clic aquí por ejemplo y crea otro nodo sin necesidad de esta otra herramienta de pluma directamente con la herramienta de nodo hago clic y genero otro nodo con este mismo controlo con estos mismos seleccionando estos los convierto en rectas o en curvas y con la tecla alt y arrastrando esto los separo entonces eso es fundamentalmente entonces para eso sirve esta herramienta de pluma y nodos y aquí vemos que estaría el símbolo de curvatura si lo rasterizo hago clic con el botón derecho y rasterizo y ya no es editable ahora esto sería como si lo hubiese pintado quizás con esto de pincel pintura así a mano alzada entonces esa es la diferencia muy bien también otra de las cosas que podemos hacer sería estas formas en lugar de utilizar esto porque esto es más mucho más específico y con detalle acá hay unos elementos ya preelaborados todos estos probablemente photoshop debería tener todos estos pero no lo tienen de esa manera tan organizada o al menos con esta facilidad de acceso de manera muy fácil pues puedo crearlos acá por ejemplo rectángulo hago un clic y arrastro para restringir siempre hemos dicho que apretamos la tecla shift y así que el alto y el ancho siempre son los mismos si vemos acá el ancho y el alto siempre es la misma medida y con esto lógicamente puedo trabajar en relleno en lugar de degradado un color o unas muestras que nos da aquí cualquiera de estos colores en trazo puedo cambiar también muestras puedo elegir por ejemplo eso o un azul de trazo y acá el grosor y todo lo que estamos haciendo ahora es aplicable a las demás a todas las demás figuras como estas entonces yo lo puedo decir así y hago clic afuera entonces y ya confirmo puedo girar y todo ello por ejemplo los otros son iguales la elipse si hago clic y arrastro puedo hacerlo así ovalado se aprieta la tecla shift mientras arrastro es un círculo perfecto ahí y también las mismas opciones en la parte superior entonces ahí otra de las cosas es que con estas mismas herramientas con cualquiera de estas por ejemplo si en este momento yo lo lo quiero crear con unas medidas específicas también se puede tendría que apretar la tecla control y hago clic aquí entonces vemos que me está dando una vista previa del mismo le puedo decir que quiero por ejemplo de 800 de ancho por 600 de alto entonces vemos que me da la vista previa y se lo digo aceptar entonces ya tengo acá mi rectángulo y lo mismo es aplicable a todo esto por ejemplo la elipse si con la tecla control hago clic aquí me dice la anchura y la altura y lo puedo lógicamente cambiar a lo que yo deseo por ejemplo acá 300 entonces digo aceptar y ya estaría así todos estos son similares entonces por ejemplo esto de lo mismo que el rectángulo solo que con esquinas redondeadas y de hecho ni siquiera debería ser un rectángulo con esquinas redondeadas al mismo rectángulo se le puede poner esquinas redondeadas acá hago clic arrastro y vemos que estas esquinas están redondeadas y este punto de acá rojo me está diciendo que puedo hacer la redondez mucho más o puedo controlar hasta donde yo quiera acá si vemos es convertir a curvas si es necesario para que nosotros podamos esto utilizarlo o cambiarlo con las herramientas de pluma acá puedo convertir las esquinas por ejemplo como hemos dicho puede ser redondeadas rectas cóncavas o acá de recorte como estamos observando y con esto manipulo por eso dije que no es necesario aquí es muy reiterativo estos dos parece un rectángulo genero y aquí vengo y digo redondeado y aquí lo controlo entonces no tiene mucho sentido es la misma herramienta simplemente con mayor facilidad nada más pero no no existe diferencia de esto deberían sacarlo luego el triángulo similarmente así puedo crear el triángulo y con shift restringo y con este punto de acá rojo puedo moverlo la inclinación del mismo y también todas sus características estarían en la parte superior y aquí también estaría el ancho y el alto así que puedo cambiarlo desde ahí o desde aquí mismo así puedo manipularlo en la parte derecha en el panel transformar estaría esto su inclinación rotación todo ello luego tendríamos acá de manera análoga todas estas figuras un rombo por eso en lugar de muchas estas para eso prefiero utilizar un polígono y la cantidad de lados nosotros ya lo podríamos dar hago clic y ahora simplemente hago un clic con la tecla control acá en el vacío me dice la anchura la altura por ejemplo y cuántos lados lo puedo decir que sean de 300 píxeles por 300 píxeles acá y la cantidad de lados lo puedo decir más así por ejemplo un triángulo un cuadrado ahí un pentágono un hexágono un heptágono y así sucesivamente entonces por eso dijimos que no tiene mucho sentido esas herramientas porque son reiterativas lo puedo decir de seis lados y esto de curvatura sería para si estas esquinas lo puedo convertir tipo estrella si le digo al 50% acá estaría mucho más allá si lo pongo al 100% así cada casi circunferencias entonces con esto lo puedo decir sí a un 10% ahí y puntas suaves esquinas suaves lo puedo dejar ahí al 0 y las esquinas estarían así vemos entonces que con esto también puedo manipular así muy bien y pues todas estas son iguales las mismas modificaciones colores características todo eso por ejemplo aquí hay una estrella entonces generalmente en Photoshop suficiente que tengamos polígono podríamos hacer con el polígono cualquiera de estas figuras incluyendo estrella o estrella doble da lo mismo con una sola herramienta por eso acá muchas de estas son repetidas o reiterativas si vengo con estrella hago clic en estrella vemos que tendríamos acá y puedo manipular así esto y las puntas también así la redondez muy bien entonces tipo trébol podría hacerlo de esa forma muy bien así tipo trébol una estrella la hemos convertido aquí en la parte superior tendría la cantidad de puntas al igual que esto la cantidad de lados pero aquí tiene la cantidad de puntas y así entonces ustedes prueben todos los demás son muy similares e incluso en las últimas versiones nos dan la oportunidad de un código QR hago acá clic para el QR y aquí comienza a configurar en la parte superior todo lo que sería el mismo entonces el color y ello y también podría así crearlo y en la parte superior tendríamos acá hago clic donde dice datos y cambiar si va a ser URL si va a ser acá en lugar de URL un texto un teléfono un mensaje para WhatsApp todo eso entonces acá podría poner como estamos observando y crearme un QR muy bien y luego ya lo puedo exportar y más así que todas estas herramientas son similares en cuanto a configuración vamos a ver las herramientas de texto acá tendríamos dos herramientas fundamentalmente el texto artístico y el marco de texto este texto artístico pues es cuando hacemos un solo clic y ahí puede escribir y digo acá el texto que estamos mostrando es una forma de ejemplificar ahí nuestro manejo de acá de documento muy bien entonces si observamos aquí pues es todo horizontal de esa forma se maneja es como para títulos o textos que no son muy largos por ejemplo acá en la parte superior tendríamos todas las configuraciones que necesitamos básicamente pero si yo quiero todavía muchas más opciones podríamos hacerlo entonces hago clic aquí y me aparecen las herramientas de párrafo o también puedo venir todavía aquí en ventana vemos saca texto y dice esto de párrafo en este caso puede ser de carácter que serían los textos propiamente por ejemplo aquí este es de párrafo y este sería también similarmente si hago clic acá me muestra las características del párrafo del párrafo es todo en su conjunto y de carácter del texto en sí entonces si yo hiciese acá para tener más elementos disponibles todavía hemos dicho acá por ejemplo disponemos muchos más pero vengo a ventana acá texto y carácter si observamos incluso puedo acoplar temporalmente en la parte de aquí si observamos tendríamos todo esto parece muy voluminoso todos estos los podríamos así acoplar para que ustedes sientan que no es complicado en este caso seleccionado el texto como estamos viendo aquí puedo cambiar lo que sería el tipo de letra a cualquiera de estos puedo cambiarlo y me da la vista previa incluso antes de hacer clic todo esto que estaría instalado en nuestro sistema operativo por ejemplo century gotic le digo acá vemos que tendríamos también para ver nuestros favoritos lo que recientemente hemos utilizado las fuentes todo eso en nuestro caso century gotic el tipo de letra el tamaño puede ir viendo ahí por ejemplo puedo ponerlo 20 y recorrerlo hasta ahí muy bien puedo hacer doble clic para seguir editando y voy hasta aquí él y otra vez puedo optar por esta herramienta para seleccionar entero y continúa acá esto como hemos dicho lo utilizamos generalmente para títulos entonces lo puedo decir esto es el título principal acá muy bien entonces lo utilizamos fundamentalmente para eso este tipo específico de texto artístico así que yo lo puedo poner mucho más grande entonces aquí puedo poner sus variaciones como cursiva negrita o también la mezcla de los dos cursiva y negrita lo voy a dejar regular o bold y aquí el color del mismo lo puedo poner color azul por ejemplo y en algunos casos va a tener va a tener estas variaciones de fuentes si nosotros venimos acá tendríamos muchos estos entre ellas tendríamos esto por ejemplo aquí puedo venir en la parte superior muchas de estas tendrían unas variaciones eso es para hacer algunos cambios o modificaciones específicas acá lo puedo dejar reciente o anchura fija o acá de falta muy bien entonces puedo elegir esto estaría aquí favoritas anchura lo voy a dejar en todo muy bien y le voy a dejar en bold y con este color e incluso el color de fondo de toda la caja en su conjunto toda la caja en su conjunto podemos cambiarlo acá apretando este lo voy a decir que no que lo quite entonces acá puedo ver el texto claro que tendríamos muchas más cosas como las decoraciones subrayado subrayado doble acá este que sería sin subrayado para quitarlo este color del subrayado si en caso lo voy a poner un subrayado el color puede ser diferente al del texto acá muy bien entonces también así sin tachar o tachado tachado doble lo puedo quitar así entonces tiene un montón de cosas ustedes si lo pueden ver es igual que cualquier programa que maneja texto como Word por ejemplo aquí tipografía características especiales para la corrección ortográfica y todo entonces este es el tipo de texto que aquí sería artístico este de marco pues si hago clic y arrastro ya sería para poner varios párrafos y todo ello entonces aquí por ejemplo yo le puedo decir una serie de cosas que podríamos cambiar en el mismo lo voy a decir insertar texto desde lleno y aquí está texto desde lleno por ejemplo vemos que esto tiene una caja contenedora entonces ahí ya puedo utilizar lo que sería esto de los de los párrafos enteros o vengo acá texto aquí estaría párrafos y aquí vemos que estaría carácter y aquí párrafos está compartiendo ahí ya lo puedo decir alinea el centro derecha justificado con la última línea a la izquierda justificado con la última línea al centro con la última línea a la derecha o forzar justificado de la última línea le voy a decir este que utilizamos frecuentemente y así pueden decir el interlineado acá estaría así un interlineado mucho más agresivo ahí entre línea y línea lo puedo dejar así como esto y también entre párrafos absolutamente todo tendríamos acá para cambiarlo no lo vamos a ver porque son detalles que ustedes pueden ya explorar pueden ir viendo y modificando los mismos aquí probar por ejemplo este del lo que sería la tabulación hacia la izquierda hacia la derecha acá todo eso antes del párrafo después del párrafo aquí entonces puede ir aumentando así eso es lo que sería el espaciado anterior al párrafo el espaciado posterior al párrafo y así entonces ustedes pueden ir cambiando o probando todas estas opciones en la parte superior en las herramientas contextuales nos da lo más básico como el tipo de letra sus variantes de esa letra el tamaño esto de negrita cursiva y subrayado el color del texto si tiene algún estilo en particular es este texto y así al igual que aquí también tendríamos parte de lo que serían los párrafos el carácter aquí mismo tendríamos para alinear a la izquierda al centro a la derecha justificado y muchos más incluso para poner aquí estas viñetas o para poner numeración a los párrafos específicos podría poner así viñetas o numeración entonces desde aquí también tendríamos lo mismo que disponemos en este lugar entonces aquí tendremos para poner viñetas o numeración también en este lugar entonces acá sería lo más importante con algunas opciones adicionales por lo tanto de esa manera se maneja este texto no olvidemos que cada uno de estos posteriormente yo lo podría arrastrar o convertirlo lo mismo que en trazos entonces deja de ser editable y sería información de pixeles cabe recalcar que a veces nosotros creamos estilos preelaborados acá en ventana puede venir a texto estos estilos de texto y entonces nosotros lo que hacemos es preconfiguraciones de cada uno de los elementos y luego aplicarlos para no tener que constantemente volver a utilizarlos entonces estos por ejemplo serían muchos de los de los estilos ya existentes podemos buscar para acá o crear uno nuevo en la parte inferior entonces puedo crear en base a un texto y luego ir agregando características específicas de ese texto y luego aplicar a otros textos diferentes simplemente es una especie como plantillas para que nosotros así luego podamos editar a gusto entonces si le hago click por ejemplo inmediatamente se pone este estilo si le digo sin estilo o con énfasis así o le puedo decir que sea esto sin estilo o para el cuerpo o aquí cuerpo de tabla cada uno de estos y acá como vemos tendríamos acá para quitar los estilos de los párrafos e incluso como hemos dicho aquí puedo aprovechar acá me está diciendo de cada uno de estos que es lo que contiene puedo aprovechar para crear los míos propios por ejemplo acá abajo puedo crear mi estilo de párrafo aquí estilo de carácter hago click y aquí puedo poner el nombre por ejemplo le puedo decir Johnny le puedo decir basado en el anterior y acá y ya pone las características por ejemplo todos los elementos como colores la tipografía alternativas la fuente acá puedo decir que sea agency arial todo ello lo podríamos cambiar acá entonces el colores del texto posiciones acá la tipografía por ejemplo alternativas variantes y muchos más todo eso lo puedo cambiar acá y le puedo decir que lo dejé ahí entonces estilo de fuente voy a decir regular como estamos viendo acá incluso ya me está dando una vista previa acá el tamaño lo puedo decir de este tamaño considerable 16 y así también color el texto lo puedo decir en color amarillo o este rojo entonces digo aceptar y aquí estaría ahora Johnny y vemos abajo que estaría Johnny eso nos ayuda para que en una próxima oportunidad cuando yo vaya a crear un texto así por ejemplo voy a poner texto lo voy a decir texto desde lleno y hagamos cuenta que este viene con otro tipo de de diseño y yo quiero utilizar el que anteriormente configurado para Johnny vengo acá hago un clic en Johnny inmediatamente se aplica no he tenido que en la parte superior venir a buscar la letra el tamaño la variante el color directamente haciendo clic en mi nueva característica o sea en el estilo directamente todo lo ha cambiado de uno solo de eso se trata los estilos y vemos que no solo estilos de de carácter con el tipo de letra y lo demás sino también con estilos de párrafo tendríamos acá donde va a ser los interlineados espaciados alineaciones variantes todo eso entonces ambos podríamos crear y luego utilizar cuantas veces queramos por último vamos a ver en cuanto a las herramientas esto de deformación de malla y de perspectiva ambos en estos casos por ejemplo de deformación de malla me permite hacer unas modificaciones simples voy a venir y voy a importar alguna imagen de acá por ejemplo puede ser cualquiera de estas voy a hacer clic y arrastrar muy bien entonces esto me permite deformación de malla acá hacer modificaciones mediante estos elementos de aquí pero lo que voy a hacer ahora sería rasterizar esta esta capa voy a hacer clic con el botón derecho y voy a rasterizar y ahora una vez que estar asterizado ya puedo utilizar esta deformación y vemos que puedo cambiarlo así deformarlo como yo quiera y esto con estos controladores también entonces a los cuatro lados tendríamos para hacer todas las modificaciones que vayamos a necesitar entonces es bastante versátil el mismo voy a hacer control z y no solamente eso acá por ejemplo podría acceder a la opción de perspectiva también el cual lo que nos va a posibilitar sería cambiar esta perspectiva de aquí y puedo decir plano sencillo dual como estamos viendo lo voy a decir sencillo y lo que voy a cambiar pues sea así si observamos lo puedo indicar así voy a hacer control z ahí muy bien desde esa forma y digo aplicar entonces ya estaría con esa perspectiva o también si vengo otra vez aprieto la herramienta perspectiva y lo puedo hacer así también y ahora lo aplico de esta herramienta de deformación de malla se lo hace mucho mejor acá de manera general de manera muy específica se puede hacer más adelante vamos a ver por ejemplo aquí con esto de licuado entonces cuando vemos acá me ha creado una malla y cada uno de los elementos de la malla lo puedo cambiar entonces acá voy más adelante vamos a ver esto muy detalladamente y puedo hacer un montón de cambios modificaciones en nuestra imagen así distorsionar si vemos se está distorsionando lo que sería la malla es me lo ha puesto una malla y la malla pues lo puedo cambiar y al cambiar la malla lógicamente la imagen simultáneamente se cambia aquí un montón de herramientas más adelante vamos a ver todo el tiempo estamos trabajando acá en foto voy a decir cancelar y lo voy a dejar como estaba por lo tanto de esa forma manejaríamos estas dos herramientas en perspectiva y de formación de malla existe aquí una herramienta de zoom pero nosotros hemos utilizado constantemente apretando la tecla control y el scroll del ratón para acercarnos y para alejarnos sin necesidad de esta herramienta con cualquier herramienta hago la tecla control y el scroll del ratón así para acercarme y alejarme también hemos dicho control 0 para que encaje en ventana y control 1 para ver al 100% si vengo en vista es lo mismo que estas opciones que estamos indicando acá para control 0 para ajustar y control 1 para el 100% ustedes pueden memorizar todos estos atajos de teclado pero hay una herramienta adicional que sería zoom entonces si yo hago clic y arrastro me acerco hago clic y hacia la izquierda arrastro me alejo entonces si hago clic y a la derecha me muevo se acerca y a la izquierda acá se aleja aquí tendríamos el porcentaje que podríamos ver lo que estamos haciendo ahora aquí e incluso cambiar las unidades para mover esto como estamos observando pero en lugar de esta herramienta prefiero utilizar lo que hemos dicho anteriormente esto desde aquí atajos de teclado como estos de control 0 para que encaje en ventana control 1 al 100% o ir aumentando con control más paulatinamente y control menos y reduciendo paulatinamente el tamaño entonces lo mismo que acá vemos que para acercarse sería aquí control la tecla control más la tecla el símbolo de más y aquí el símbolo de menos control menos control más muy bien y lo que hemos indicado también desde el principio acá puedo venir a vista personalización de herramientas y por ejemplo si yo no voy a utilizar uno de estos lo puedo sacar y arrastrar aquí por ejemplo el zoom hemos dicho que no utilizamos es donde la malla por ejemplo en cuanto a malla tampoco utilizo esos dos porque nosotros hemos indicado que podríamos utilizar directamente desde aquí desde licuado y esto también podría quitarlo entonces así arrastrarlo y dejarlo acá si podría utilizar esto de deformación estas dos están esto sería que pueda acceder aquí hemos indicado y este otro de perspectiva pues no lo utilizo muy seguido pero podría dejarlo aquí al igual que estas herramientas que anteriormente hemos indicado todas estas no es tan necesario suficiente un solo rectángulo y podría hacerlo aquí estarían disponibles todas estas pero lo voy a dejar porque no ocupa mucho campo el mismo y ahora le digo cerrar ustedes pueden elegir una columna o dos o varias como estoy acostumbrado a dos columnas como en photoshop lo puedo dejar y todo lo demás y esto ya sabemos cómo funciona pues el color que predomina acá es lo que ponemos cuando creamos diferentes elementos como rectángulos por ejemplo si hago clic acá está predominando este de primer plano para este fondo del trazado y este el color del fondo de relleno entonces desde aquí también puedo cambiar antes de crear el mismo es lo que se puede hacer lo que se puede hacer